No os podéis imaginar la cara que se nos quedó a Clara y a mí cuando vemos aparecer a aquel alumno el día del concierto vestido del mariachi. Aquel chico también nos pregunta, ¿cuántos años hace de este feliz? Pues por lo menos ocho, no sé, a Olimpia y yo todavía no estábamos casados. Anda, que no han cambiado las cosas, ¿eh? Soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Hola a todos. Hola a todos. Llega ese tiempo, ¿eh? No te llevamos mucha ventaja. Sí. Venga, ¿otra ronda? Sí. Qué difícil. Déjame que me... que me apoye. Estoy que me caigo de sueño. ¿Por qué mejor no te apoyes en blanca? Llega al baño, ¿ok? Te acompaño. ¿Por qué? No te lo vas a creer. Pero de verdad, tío, que siento mucho que a Oli y a ti no nos vayan bien las cosas, tío, de verdad. Joder, Félix, gracias, tío. La siguiente canción es Amiga Mía y la cantan Félix y Clara. Amiga Mía, no sé, solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo. Hola. Hola. Irene, tu cola es la otra. Ay, no hables de colas, que soy una mujer muy necesitada. Irene. Tranquilo. Esto que está pasando es inevitable. Tú y yo, juntos en casa, la fuerza de la naturaleza... Irene. Sí. Ey, ¿por qué no te vas? Mi nieto me gusta hacerlo solito. Lo de mear, digo. Y... Ah, sí, sí. Sí, claro. Perdone. Gracias. Que no, que no, Roque, que llevas dos copas y este no es el lugar ni el momento, ¿vale? Pero, ¿y cuándo? ¿Cuándo es el momento? Por qué no te vas, amiga mía, princesa de un cuento infinito, amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo, amiga mía, a ver si uno de estos días... Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, porque en esta historia me importa porque eres mi amiga. No, no, no... Bueno, y sigue mucho más arriba, pero esa ya nos ha captado a otro. Es muy profesionales. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Ole, espera, ole!